Hola chicos Nadie en mi mano Está calladito Va a ser un personaje Bueno Estoy enojado Porque ya quiere hacer El personaje Ya quiere hacer El personaje Mira Esto me está tocando el chilo Bueno Medio raro ¿Qué te comiste? No 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 Está raro Está raro Está raro Ya que No No El es racista El es racista El es racista No, no, estás loco, estás loco, den like, suscríbanse y comenten si dicen que lo funemos, no, doctor, estás loco, estás loco, ¿ya estoy loco? Sí, estás loco, mirá lo que estás haciendo, mirá lo que estás haciendo, ¿soría sos racista? ¿sos racista, no? Soy caca, dale, decime, no, 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 pregunta ya que es racista, no, 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 preguntan ya que es racista. Sos racista, ¿no? Sos un negro Sos racista, ¿no? Bla, 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 bla Sí, me dejó carne Sos racista, ¿no? Ay, no No Serío 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 No, no puede ser así No Dale en el corazón Y comenten Si dicen que le fumemos No, no, está entrando el mío Lautaro ¿Dónde te metes? Ay, cara, para Ya se tiene que hacer Pero tiene miedo Porque se sabe que me iba a sentar en él Pero, Lautaro ¿Tiene miedo? Se me fue arriba Porque lo puedo matar No, no, está entrando el mío No, mi peluche Yo tengo para dormir Pikachu, ¿tú qué opinas? Me dijo que lo fumemos Otaku Otaku No, entre en todo Se está entrando Otaku Like si no sabían Que si todo Otaku 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 No, entre en todo El deco que hice No, no puedo ver No, no Se está Muriendo No Lo fermentation No Es cierto Si es que va a hacer una mini peluche Un recorrento, ¿qué? No. Lo que hizo mi hermano, no, me recuerdo un meme que dice que era una persona pobre. Que alguien es pobre, que el coso, que el coso, ¿cómo se dice? Que después la pobre se vuelve rica. No, Lautaro, no puede ser así. Cari, cari, cari. Mi querido, mi querido. No, no, no. Tomás todo. No sé si hay que estar. No, 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 no le voy a poner a la escena. No, no, no. No, 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 no. No, no. Lo cambié de amarillo. Está lindo. Está lindo, está bonito. Esto me recuerda No, díganme si lo funamos Díganme si lo funamos Bueno, ahora les mostraré un cuento de TikTok que a veces estoy con mi cara. ¿Tin? Bueno. ¿Tin? ¿Tin? Bueno. ¿Tin? ¿Tin? ¿Te puedes quedar quieto, amigo? ¿Te vas a caer? ¿Te vas a caer? ¿Tin? 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 ¿Te vas a caer? ¿Tin? 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 Me quiero morder. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Chau, chicos.